La idea sería hacer un comentario, unos 30 segundos, por qué estés aquí, conocéis el tema de nuestras concentraciones y qué es lo que pensáis. ¿Qué pensáis? ¿Dónde vení? ¿Y qué pensáis? No, por lo menos. A ver, cuando yo... Bueno, nos llamamos, él se llama Igor San José, yo soy Xavier Pérez, ambos somos militantes del sindicato nacionalista Mascoela, sindicato mayoritario en Uxcalerría. Bien, nosotros, desde siempre el sindicato se ha posicionado clarísimamente a favor de la lucha del pueblo catalán por la soberanía. Desde el primer minuto hemos estado con ellos en todas sus movidas, concentraciones, guiadas, votaciones inclusive del 1 de octubre y a través de nuestros dirigentes, de nuestro secretario general, Chiqui, se ha visitado tanto a Cisdemont. Perdón, en su exilio en Bélgica, como en todas las vicisitudes previas y posteriores al 1 de octubre. Nosotros estamos vinculados a Cataluña, vinculados por dos cuestiones. Primero, porque la lucha nacional es la misma que la del pueblo vasco y en segundo lugar porque también la lucha social nos concierne. Es decir, nosotros no solo queremos una nación soberana, queremos una nación socialmente justa, con los derechos para todas las personas, incluidos los inmigrantes que vienen de fuera, con ánimo de incorporarse y de trabajar, en definitiva, socialmente justa. Y estamos integrados en todos los pueblos catalanes donde vamos de veraneo, de vacaciones, procuramos integrarnos en las movidas de los abis y abis, como es en este caso de Jandil, en las movidas de Reus y en todas las movidas en las cuales se reivindica la libertad de los presos políticos, la vuelta de los exiliados y, en definitiva, el derecho del pueblo catalán a tener su autodeterminación y a elegir lo que quiera. Estamos en contra también de las agresiones de las personas ocultas, encapuchadas, con cuchillos, úteres y demás, retiran los lazos amarillos y, de alguna manera, socavan la libertad de expresión del pueblo soberanista catalán. En eso estamos, estamos aquí humildemente y vamos a seguir hasta el final apoyando la lucha del pueblo catalán por su libertad. Muy bien. Muchas gracias. 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 Farem una reflexió sobre la senyora Inés Arrimadas, avui a Catalunya Ràdio. Aquí, davant, tenim el llast groc. Aquest llast groc no significa cap símbol independentista. Significa que reclamem la societat nostre catalana, que tenim presos polítics i ensidiem i demanem la seva llibertat. No és un símbol independentista. No sàpigues, que arranquen llocs i estarà arriscant una manifestació nostra per reclamar la llibertat dels presos. Que no volem canviar les coses. El símbol aquest és la llibertat. No sé més, res d'independència. Gràcies. 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 Le digo a la democracia y no es Presos al carrer, presos al carrer Le digo a la democracia y no es Le digo a la democracia y no es Presos al carrer, presos al carrer Le digo a la democracia y no es Presos al carrer, presos al carrer Libros pan, presos al carrer Presos al carrer, presos al carrer Presos al carrer ¡Libertad! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!